El 13 de septiembre se conmemora la gesta heroica de Chapultepec, el 15 por la noche será el tradicional grito de independencia, el 16 de septiembre la parada cívica. En Martínez de la Torre serán unas fiestas patrias transformadas para disfrutar de nuestra mexicanidad, pero también habrá la exposición de pintura plástica alusiva a la lotería. En el Parque José María Mata va a haber una exposición de pintura de muchos artistas que están a nivel mundial, traídos por nuestro director de cultura. Para el desfile del 16 de septiembre participarán 40 escuelas primarias del municipio. En estas fiestas patrias se privilegiará la cultura. Normalmente va a ser todo en cultura, queremos que los niños y los jóvenes de Martínez de la Torre y alrededores disfruten la cultura, que la conozcan, que vean qué es lo que tenemos. La invitación es para que martinenses y visitantes vengan y pasen una noche mexicana en compañía de sus familias. Rodrigo Calderón, alcalde de Martínez de la Torre, dejó en claro que la seguridad está garantizada para todas y para todos, ya que existe una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento. Gracias por ver el video.